Por falta de presupuesto, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, cortó la luz de sus facultades en las áreas comunes. Las autoridades anunciaron que los servicios básicos y funcionamientos se van a reducir en su utilización mínima por la emergencia presupuestaria. También se va a limitar el uso de los ascensores. Solo quedará reservado para personas con movilidad reducida, informaron. En medio de la emergencia presupuestaria, hoy los alumnos llegaron a una facultad de oscuras. Oscuridad absoluta, lúgubres. Vos ponete a pensar que es un edificio de más de 50 años, que tiene las paredes muy gruesas y encima hoy el día está en nublado. Vos entrás y no se ve prácticamente nada. Hoy llegar a la facultad y encontrarse con que esté todo apagado, donde hay, por ejemplo, los ascensores apagados, con compañeros que, por ejemplo, tienen que movilizarse un montón de pisos. Yo, por ejemplo, doy clases en el piso 10. Imagínate que subir 10 pisos para ir a dar clases es totalmente inédito. Es deprimente que la facultad esté tratando de ahorrar energía, debido a que el presupuesto es el mismo presupuesto que tenemos del 2023. Es el más bajo desde el 96 y tenemos plata para funcionar un mes más. La decisión afectó a todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires y se vio en el marco de la emergencia presupuestaria, que preocupa a alumnos y docentes. Todo esto es a causa de la emergencia presupuestaria que está sufriendo la facultad en estos momentos por el desfinanciamiento que está padeciendo. El presupuesto, en base al cálculo de los datos que suministra el Ministerio de Economía, nos alcanza para terminar el mes de mayo y prácticamente después no podemos seguir funcionando. Con el objetivo de economizar, la UBA estableció, entre otros puntos, no usar aires acondicionados, apagar las luces de aulas y oficinas durante el día, deshabilitar molinetes, ascensores solo para personas con movilidad reducida y casos de emergencia. En el medio, alumnos que temen no poder terminar sus carreras y profesores que ven cada vez más real, una realidad que nunca imaginaron. Yo estoy en sexto año de la carrera, por lo menos como dice el Consejo Superior de la Universidad. Si esto en junio se cierra, yo no me recibo y no tengo plata para pagar la cuota. No se sabe cómo vamos a empezar el próximo cuatrimestre. Me da mucha tristeza ver lo que está ocurriendo y que tengo miedo realmente que a veces si vamos a poder seguir cursando o no. Estamos en una situación crítica, dramática. Y estamos en la UBA, en la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué se ve desde ahí, de dónde estás parado, Alejo? Buenas noches, Rodolfo. Sí, esta Universidad de Buenos Aires en modo ahorro. ¿Y qué se ve desde acá? Bueno, se ve que a esta hora de la noche, como estuvo dispuesto, el hall de la Universidad de la Facultad de Medicina está con luz por una cuestión de seguridad principalmente. Pero el resto del edificio está prácticamente a oscuras. Las ventanitas que vemos encendidas son las ventanitas de esas aulas que en este momento están dando clases. Solamente esas luces son las que se encienden. Durante el día, aprovechando la luz del sol, fueron muchas las clases que se dieron inclusive en el hall de esta facultad. Y lo mismo pasaba enfrente, en el hall de la Facultad de Ciencias Económicas, donde también los profesores en penumbras, porque pudimos ser testigos de esa situación en penumbras, los chicos iluminados por sus computadoras portátiles o por sus celulares tomando nota, tuvieron clase en el día de hoy, donde, como decíamos al principio, la universidad empezó a funcionar en modo ahorro. Esto tiene que ver con distintos tipos de decisiones, que tiene que ver con el no uso de aires acondicionados, el no uso de ascensores, el no uso de ascensores en universidades en las que, por ejemplo, la Facultad de Medicina tiene 17 pisos. Hay alumnos que tienen clases en el piso 15, en el piso 13, en el piso 17 incluso. Fue un día atípico para esta universidad que empieza a acostumbrarse a esta nueva forma de venir a la facultad. Gracias, Alejo. Abrazo. Saludos.